Alcalá del Júcar nos brinda este fin de semana el mejor antídoto para cualquier mal, el Festival Aco del Humor. Sesiones de cine al aire libre, aprovechando espacios tan bellos como la Plaza de Toros o la Playeta de la Ribera del Júcar, teatro en la Rambla o la degustación de uno de los vinos que ofrece La Manchuela. Pueden consultar al detalle toda la programación del Festival Aco del Humor de Alcalá del Júcar a través de festivalaco.com. Próximas citas del cine de verano en la capital, 31 de julio y 1 de agosto, con muchos hijos, un mono y un castillo. Dirigida por Gustavo Salmerón y catalogada para todos los públicos. Película ganadora del Goya a Mejor Documental en 2018 y Película Clausura de Avicine 2017. Un retrato familiar divertido, sorprendente y entrañable. Ya tenía los hijos, ya tenía el mono, pues ahora lo que necesitaba era el castillo. El verano cultural del Ayuntamiento no se olvida de las pedanías. El domingo cita indispensable en Santa Ana con el cancionero de Elías Soler. Desde las 10 de la noche podrán deleitarse junto al primer premio del concurso de copla de Pozo Cañada y tercer premio del Festival de la Canción de Chinchilla. El cancionero Elías Soler en Santa Ana. Y cerramos agenda con una propuesta curiosa para los amantes del cielo. Eclipse total de luna, el más largo del siglo. La luna de sangre del 27 de julio aportará información sobre el agujero de la capa de ozono. Alcanzará su máximo a las 22 horas y 21 minutos. El seguimiento en la capital podrá realizarse en el Jardín Botánico desde las 9 y media de la noche. Ya lo saben, saquen prismáticos y sillas. Organiza Asociación Astronómica Alba 5.